Porque además de Belinda y Cristiano Dal, pues ¿cuáles son los anillos más extravagantes del mundo del espectáculo? Nosotros lo contamos e hicimos algunas observaciones, mire, de primera mano. Para muchas parejas, la propuesta de matrimonio es el momento más decisivo de sus vidas y la entrega de anillo es una costumbre llena de simbolismo y a veces de muchos ceros. Como su nombre sugiere, la joya siempre se porta en el dedo anular de la mano izquierda, abrazando a la vena a Morris, que dicen, va directo al corazón. El diamante solitario presume que la novia es única para el novio y su amor inquebrantable. Jeriker López ha ido aumentando el tilataje de sus propuestas. 100 millones el primer anillo y 5 millones de dólares el penúltimo. Digo, Ben Affleck no tarda en superar el flamante diamante rosa que le regaló hace años. Enrique Iglesias regaló a su amada Ana un anillo de 6 millones de dólares. Y sin fecha de boda, Mariah Carey, insuperable, recibió una joya de 10 millones de dólares. El anillo que en mayo del 2021 entregó Noda a la Belinda en Barcelona, España, valuado en 3 millones de dólares, más de 60 millones de pesos, es, ahora que terminaron su noviazgo, tema a discusión. ¿Debe regresarlo o no? Según revistas españolas especializadas en bodas, existen dos tipos de anillos, el de compromiso o condicional. Cuando el novio se arrodilla y hace una propuesta de matrimonio, si la novia acepta, el anillo sella un compromiso verbal que de romperse obliga a la novia a regresar el anillo. También existe el anillo regalo, no condicionado. Es decir, si la entrega de la joya se hace como parte de una celebración especial, es considerada un regalo. Es decir, si se entrega el anillo en día de San Valentín, Navidad o un cumpleaños, la novia puede alegar legalmente que fue un obsequio complementario a la festividad. En México, es decisión de la novia si regresa o no el anillo, aunque la costumbre dicte que debe devolverlo solo si es ella quien rompe el compromiso. En Estados Unidos, dos estados al menos consideran que la novia debe regresar el anillo si se disuelve el noviazgo, Nueva York y Michigan. Sara Maldonado recibió tres anillos, regresó solo uno y otro lo vendió para darse unas merecidas vacaciones en Asia. Marjorie de Sousa no le regresó, dicen, el anillo de compromiso a Julian Hill. Antes de que digan que Galilea Montijo es la gran coleccionista de anillos, que novia fugitiva, no, tienen que saber que chiquis la empareja. Gali recibió cuatro anillos antes de casarse y regresó varios. Y la hija mayor de Joanny Rivera recibió cuatro anillos, pero del mismo entonces novio, Ángel del Villar. Volviendo a Belinda, aunque el anillo se entregó en España, si ella decidiera quedárselo, como reside en México, según la Ley de Impuestos sobre la Renta, se considera una donación que al exceder por mucho los 90 mil pesos que lo exentarían de impuestos, debe declararlo ante la Secretaría de Hacienda. Y de venderlo, tendría que pagar 21 millones 470 mil pesos. O sea que gratis, lo que se dice gratis, no le saldría. Así que, como diría Derbez, no se aceptan devoluciones. Como diría Laura León, no regresen el anillo si ya dieron el tesoro. O, como diría Belinda, mejor egoísta a esa pobre niña Anais. Oye, Adil, lo que no entendí es, si Belinda se quiere quedar con el anillo, ¿tiene que pagar de impuestos 21 millones de pesos? Según la información, y mañana vamos a ahondar en esto, pero si ella se lo quiere quedar, tiene que declararlo, decir, yo lo tengo en posesión. Porque si ella quiere venderlo, es ahí cuando ella tendría que dar un impuesto sobre esto que se considera donación, ya que este anillo supera por mucho los 90 mil pesos que suman la cantidad que te exenta de pagar impuestos. Oye, pero es un regalo. Claro, qué raro, ¿no? Se considera la secretaría de Hacienda, si lo quieres vender. Ah, solo si lo vende. Si lo quieres vender, este anillo, te... Ahora, ¿será real que cuesta eso? ¿Será real o será un choro? Fue algo que se cuestionó. ¿Será una leyenda urbana? 60 millones después me parece demasiado dinero. Pero nos hicieron los... Si lo confirmaron los joyeros, confirmamos. Pero eso dijeron ellos. Pero el tamaño de la piedra y todo. ¿Sabes qué? Acuérdate que nos dijeron también. Yo no sé, o sea, yo nomás dudo. Que ni siquiera la encontraron, creo que fue una Hong Kong, ¿no? Donde estaba esa piedra tan especial. Sí, son millones. Es una cosa que, bueno, increíble. Sí, el de Kim Kardashian que le dio el Kenji West costa entre 2 y 4 millones y él no se lo ha pedido, por ejemplo. No. Porque quiere regresar con ella. Porque quiere regresar. Él, por ejemplo, no nada más regresa anillos. Él ahora el 14 de febrero le regaló una camioneta de lujo con rosas rojas que la otra se la regresó, ¿no? Pero de todas maneras... Y no le robaron a Kim Kardashian un anillo de 8 millones de dólares en París. En París. Y no andaba Mariah Carey vendiendo un anillo que costaba 10 millones en 2 millones, nomás para recibir la lanita en cash. Imagínate una ganga de esas. ¿Qué es eso?